De enero a septiembre de este año, se incrementó el envío de remesas en 48.3 millones de dólares más, comparado con el mismo periodo del año pasado, con una cifra de 1.048 millones de dólares, informó la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García. Del periodo de enero a septiembre, tuvimos un incremento en el envío de remesas a comparación del año pasado. Llevamos ahorita 48.3 millones de dólares más en el mismo periodo del año pasado. Lo anterior refiere a que el número de repatriados ha disminuido, y eso contribuye a que el Estado reciba el mayor número de remesas. Con estas cifras, dijo, Oaxaca ocupa el sexto lugar en el envío de divisas, seguidas de Michoacán y Guerrero. Ocupamos el sexto lugar en el envío de remesas y en el número de repatriados, ocupamos el tercer lugar, seguidos de Michoacán y Guerrero. En este mismo sentido, la titular de esta dependencia precisó que de enero a octubre de este año se han repatriado a 10.909 mexicanos, además de 626 niños y niñas, una cifra menor comparada con la del año 2016, con 13.204 deportaciones. Esto quiere decir que las amenazas de Donald Trump hasta el momento no han tenido efecto. Estas cifras nos las da el Instituto Nacional de Migración. Tenemos las cifras hasta el mes de octubre, porque nos las da mensuales. El año pasado tuvimos 13.204 de enero a octubre, y en este periodo de este año tenemos 10.909 migrantes repatriados. Ocupa en menores de edad repatriados el tercer lugar. En lo que va del año llevamos 626 menores de edad repatriados. Y esos niños que son repatriados, si vienen solos, llegan al DIF estatal. Además, informó que en lo que va del año han realizado 208 traslados de migrantes que perdieron su vida en el vecino país del norte, cifras alarmantes, comparadas con el año anterior, que solo registraron 134 defunciones. De estos 208 fallecidos, 12 casos murieron por intento de cruzar a la Unión Americana, 30 fueron muertes accidentales, 111 muertes naturales, 27 decesos violentos, es decir, murieron en riñas o asesinadas, y 28 se desconoce el motivo. Sí, en lo que va del año llevamos 208 migrantes traslados de restos mortorios que hemos realizado. Lo anterior fue declarado ante el anuncio de las actividades programadas del 1 al 30 de diciembre de este año en el marco del Día Internacional del Migrante, mismas que contarán con un operativo en el aeropuerto y en las terminales camioneras para evitar abusos hacia las nacionales que visitan a sus familiares en esta época decembrina. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.